Ahora, que yo sé que esta cara, esta cara, pero como quiera yo te lleno el tanque, baby. Esta canción infinita. Arregla con mi circulador, como. Arregla. 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 No me encanta la gasolina No me encanta la gasolina No discrimina No se pierde tu pan de vacina Se acercan hasta palestina Luce también que la sombra le combina Asesina, pedofina Ande esta romponcora y limosina Llega su tanque de energía Sube la ilusión de la música Sube la gasolina Como me encanta la gasolina Como me encanta la gasolina Tiene música No se pierde tu pan de vacina Que me gusta la gasolina Para la gasolina Como me encanta la gasolina Baby yo somos los mejores No me mejores En la pica nos llaman los matadores Cosa que no quieras, senadores Cuando bailas al ritmo, ellos son tambores Ellos van para las casas de los colores Para los mayores, para los mayores Para las que son pasorras Para las que son pasorras Para las mujeres, para las que son pasorras ¡Bravo, la huya! ¡Tenemos que llevarlo pendiente! ¡Nueve años también! ¡Con mi bebé! 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 ¡Por qué me quitar! ¡No тебе 30 y y de las selecciones! ¡Pu2! ¡Mi bebé haganse! ¡Suscríbete! Maduro, Maduro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!